Por fin, maquillaje Coolest hope we were determined It was like a world in a sky that I slept in But I'm stuck inside a feeling A song will never leave We're like a symphony It ain't for me Oh, 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 oh Bien, maquillaje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Bien la fiesta 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!